A ANSI, que vengan y pongan sus boxers encima. La misma técnica, tienen que ocultarlo todo. Mira, aquí está mi tarjeta, pero de gran javilla. Otro filtrado, otro filtrado. Tarjeta de gran javilla, gente. No, no saquen clip, gente, no saquen clip. No saquen clip. No saquen clip. A ver, ¿qué tiene esa tarjeta? O sea, ¿solamente para ingresar? No, creo que cuando... O sea, eso es supuestamente para entrar todos los juegos, ¿no? Yo pongo esta huevada y supuestamente puedo entrar porque ya pongo un pincho en la entrada. Me han costado 90 lucas al entrar de cada uno.